Parece ser un día suficientemente bueno como para salir Lo suficientemente bueno como para despejarme salir Lo que yo sorprendió Acabo de algo viejo, parece que el sendero trazado se borró Y el camino sin destino nunca me creía, se ha perdido de nuevo apareció Pero siempre sueles estar aquí Mi boca, yo, yo, yo siempre sueles estar conmigo Recuerdo que al inicio de fe y promesos hoy fue por solía pagar Casarme con tu sueño en el mar, no nací luego ser vacío ambiental Pero siempre sueles estar conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias Y ahora vamos a ver la última canción Este show es de Puerto Esto se llama Blue Yore Me agradezco nada más Gracias, gracias Con todos ustedes que están usando a ti El Blue Yore El Blue Yore ¿Dónde estarás alejándote? ¿Dónde encontrarás? ¿O qué quizás no encontrás de aquí? ¿O qué quizás no encontrás de ti? ¿Qué? 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 Muchas gracias muchachos ah. Muchas gracias. Otro Richtung por favor para la Róliga. Disculpenle la informalidad también, pero no me sentía muy cómodo. Inclusive hubo recorrido aquí. En vez de decir Fabián satisfaction, Fabián Barría. Perdona Fabián, tú me entiendes. no yoала Parría, Wazuchssich. Bueno, como les decía, estoy sumamente contento de estar acá con ustedes, ¿cierto? Ahí está mi amigo Héctor Martínez, ¿no Héctor? Si fuera como Héctor, me habría puesto la corbata aquí de sentío, ¿no? No, la pará tampoco. Muy respetado, pero dije, ¿le al bien?